Cacho el primer penal de Sarmiento. Ah, va y tira, está con alto, cerró el ojo. Lo tenía, verdadero miedo. Eso hay que acomodar. Tiene 7 metros 20 de ancho los arcos. Usted no puede, tiene que apostar a una quina y tiene que ir. Pero, ¿qué pasa? Lo de Centenares tiraron tres penales afuera del arco. Y arriba, vio, como que se estaban matando loros. Tiene que mejorar el sentido de él. Tiene un buen equipo. Parece Carpincho en la barranca, vio. Muere. Llegan siempre, pero ahí mueren. Usted nunca vio un Carpincho. Por ejemplo, en la barranca, vio que los Carpinchos, ¿sabes? Se van bien arriba y allá le prenden un tiempo. Bueno. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, no.